Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas y van de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos una vez más a este foro multinacional, multidimensional, pero sobre todo multiganas que le echamos. El día de hoy tenemos el primer capítulo de un podcast que, como muchos de mis amigos de la secundaria, no los han bautizado. Necesitamos todavía algún güey que gira la cabeza, la morra que escupe grillos, pero todavía estamos planeando el nombre que va a tener este podcast, pero básicamente vamos a contarles la historia de alguna persona cuya vida sea lo suficientemente cagada, interesante o random como para que podamos echar la guasa sobre ello. Y yo casi normalmente les voy a contar una historia pendeja. Exactamente. Así, una historia pendeja. Una historia pendeja. Así, tienes que un día fui a la pelería. Bueno, no, una historia, un hecho histórico pendejón. Ajá. Y el día de hoy pues es el primer capítulo, estamos muy felices de comenzar con el podcast e inserte aquí. Inserte nombre. Inserte nombre. Lo voy a insertar este, como de esas pichas voces de operadora del podcast y nomás se escucha en robot, güey. Ah, sí, ok. Va. ¿Empezamos? Empezamos bien. Ok. Como si nunca hubiéramos hecho un pendejo podcast. Te voy a hacer una descripción que un periodista haría de esta persona años después de su muerte. Nunca he visto a nadie que pueda meterse tanta basura en el sistema a un ritmo tan febril y no morir en el intento, dijo el novelista Norman Myler. Ajá. Creo que está hecho de una sustancia que aún no ha sido estudiada. De todos los escritores que conozco, Hunter Thompson es el que menos comprendo por su prodigiosa capacidad para la autodestrucción y la supervivencia al mismo tiempo. Si no hubieras dicho el nombre, güey, hay putero de raza que entra en eso. O sea, lo primero que pensé fue Jim Morrison, Maradona. Sí, raza que se hace daño y que te sorprende cómo vive tanto tiempo, ¿no? Ajá, güey, Andrés Baraj. Pero pues hoy te voy a contar la historia de Hunter S. Thompson. La S es de Santiago, ¿no? Hunter Thompson nació en Louisville, Kentucky, el 18 de julio de 1937. Kentucky el estado, no la franquicia. En un barrio histórico de las zonas altas de la ciudad y asistió a la secundaria en el colegio masculino de Louisville. Sus padres, Jack y Virginia, se casaron en 1935, dos años antes del nacimiento del pequeño... Dos años antes de morir. Dos años antes de morir. Dos años antes del nacimiento del pequeño Hunter. Ajá. Jack era vendedor de seguros y Virginia era una bibliotecaria. Ajá. Cuando Hunter era apenas un niño de cuatro años, su padre muere. Ah, ¿ves? Fueron cuatro, no. Fueron cuatro, no fueron dos. Y su madre tuvo que hacerse cargo de cuidar a tres hijos con apenas un salario de bibliotecaria. No mames, tuvieron tres hijos en cuatro años. Le echaron así, dijeron, uno nunca sabe cuando Jack se puede morir. Sí, pues es como de, güey, tenemos 25 años, ya pasamos nuestra esperanza de vida de los años 30. Yo me... Fíjate que algo que no investigué y que me resulta una duda interesante, ya que era vendedor de seguros, hubiera... habría estado asegurado como para irse tranquilo. ¿Te puedes vender tú mismo tu poliza? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, a ti y a tu familia. Pero... Y si te haces bien pendejo y dices... Bueno, te digo la información de 2020, no la de 1935. No, obviamente en 1935 había mucho menos referencias, o sea, era como de, ¿tiene dos piernas? No, seguro. Seguramente va a vivir una semana más. Pero, o sea, pero no es como un pedo de que, güey, este... no sé, este güey fuma un chingo, ya tuvo tres operaciones de corazón, está... o sea, básicamente el güey es una... ¿Bomba de tiempo? Bomba de tiempo, pero el güey es vendedor de seguros y es como, me apruebo mi propio seguro. No, porque aunque lo aprueben, tienes que mandar exámenes médicos para que te lo apruebe la compañía. Ah, ya. Tú no los apruebas, tú solo los vendes. El punto es que este güey se murió. Y la madre de Hunter, Virginia Davidson, tuvo que cuidar a tres hijos con apenas un salario de bibliotecaria. Esto es cuando ella tenía 21 años apenas. Me puse a investigar sobre el salario de bibliotecaria en ese entonces, lo que me llevó a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ajá. Y en ese entonces el salario de una bibliotecaria promedio era de 2 mil dólares al año. Estamos hablando de los principios de los cuarentas. ¿Qué será? ¿Como varias picafresas? Son, fíjate que no sé si varias. Más de una sí, una a la semana no. Tenían que cortarla así como la escena esa de Disney en la que están cortando. Que rebanan el pan. El pan. Hay una en la que están cortando un chicharito, güey. Y se ve como una lámina de papel de arroz. Ajá. Sí, así cortaban sus picafresas. O no sé qué era la picafresa de la época. En esa familia no era a quien le tocaba lavar los platos, era a quien le tocaba un pedazo de chícharo. A quien le tocaba tirar la basura de picafresa. Ajá. Que había muy poca, afortunadamente. Su madre cría tres hijos con apenas el salario de una bibliotecaria. Y él crece en un ambiente en el que sus padres quisieron en un principio que estuviera en un barrio rico. Pero por la repentina muerte de su padre y el bajo salario de su madre, vive en un barrio de ricos, pero no son ricos. De hecho, tienen muchísimas carencias. Convive con muchísimos amigos. Por ejemplo, la escuela que sí son muy ricos, de familias muy acomodadas. Pero él no es el caso. Desde muy pequeño, por ejemplo, durante el colegio, Thompson ya tenía muchas razones para meterse en problemas. Hay un vecino de la infancia que lo describe así. Thompson era un pequeño Charles Manson. Ajá. A su corta edad ya tenía seguidores, era una fuerza de la naturaleza, se metía en pedos y reinaba a través del terror. Temblábamos de solo verlo por las maldades que podría ser en nuestras casas. Ay, bueno, pero también en esa época maldades era así como de... Declarar a la guerra a Polonia o... Ajá. O sea, para un niño, güey. Sí, o sea, maldades era como fumar, por ejemplo. Ajá. Y era como, uh, pequeño pillo, ¿no? Sí, fumaba, le daban nalgadas a la maestra. Sí, siluabas mal. Ajá. Por ejemplo, ahí también. Mal, sí, era zurdo. Sí, era zurdo. Me imagino a Hunter como... Ubicas esta escena de los Simpsons del bardo que se hizo de viaje en esa época y traía una barra de mantequilla nada más. Sí, sí, sí. Se le derretía. O sea, exacto. O sea, yo creo que para esa época. O sea, si ahorita ven lo que hacen los niños ahorita como jugar Fortnite, yo creo que sí los queman. En esa época, él ya se identificaba como un intruso dentro de su grupo de amigos. Ajá. En una ocasión, mientras fumaba cigarrillos y bebía cerveza con sus compañeros de la escuela, la policía los arrestó. Y todos los amigos, que eran hijos de gente rica, conocían a los jueces y pues salieron de inmediato. Hunter no era el caso y mientras se tendría que haber estado graduando de la preparatoria, él estaba preso. Ajá. Eso es de los inicios de Hunter Thompson. Algo que también sucedió es que en esta época... O cualquier güey normal del South. Algo que también sucedió en esta época es que se empezó a interesar mucho por la escritura, por las historias y las novelas. Sobre todo tenía una especial fascinación por Scott Fitzgerald y pues precisamente por su obra El Gran Gatsby. Las primeras veces que Hunter se ponía a escribir algo, no escribía algo propio, sino que transcribió una y otra vez El Gran Gatsby en su máquina de escribir porque él decía que quería sentir en sus manos el ritmo con el que se cuenta la historia según Fitzgerald. Ajá. Lo mismo aplicó con algunas, por ejemplo, obras de Hemingway y de los grandes de la época. En 1956 es arrestado por robo y después de chocar un camión de entregas de la empresa de envíos en la que trabajaba, pues decidió que para alinear su vida se enlistaría en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Que era muy de la época como, no sabes qué hacer con tu vida, puede que termines muerto en la cárcel, mejor enlístate para que termines muerto o en un hospital secretario. Ajá, o en la cárcel marcial porque te das cuenta que no quieres ir a la guerra. Pero te incluimos una bandera en tu funeral. Durante, eh... No hagas ir cárcel marcial. Sí. No vayan a la cárcel marcial, no hagan guerras. De hecho, hay un episodio muy interesante de Hunter y la guerra en esta historia. El punto es que, después de trabajar en el departamento de información de la base de Eglin en Florida, mientras estaba en la Fuerza Aérea, se convirtió en redactor de noticias deportivas para el periódico de la base, el periódico The Command Courier, donde escribía sobre, pues básicamente cualquier deporte, atletismo, le encantaba el fútbol americano y pues deportes de la época como meterte rápido a tu búnker porque suena una alarma. Ajá. Y también empezó a escribir para diversos diarios locales, lo cual era una clara falta a las reglas de la Fuerza Aérea. No nada más escribía para ellos, sino que también empezaba a hacer chambitas para otros diarios. Esto lo replicó durante toda su vida. Cuando se suponía que debía tener como cierta exclusividad con algún medio, el güey en realidad le escribía como a 10 medios diferentes sin decirles. Y al mismo tiempo. Ya, eso lo celebro. Yo también. A su salida, se mudó a Nueva York e ingresó a la Universidad de Columbia, donde hizo algunos cursos de escritura de cuentos. Después de eso, ahorró lo suficiente dentro de estos pequeños artículos que escribía para irse a Puerto Rico, donde escribió en el diario El Esportivo, una revista de bolos. Ajá. Qué divertido. Qué divertido, ¿no? A él lo que más le gustaba es escribir sobre deporte porque a pesar de que ya tenía el ritmo para escribir constantemente, no tenía las historias necesarias a su alrededor para escribir algo. Y el deporte es algo que hasta hoy pues te da historias todos los días. Sí. Puedes escribir todos los días sobre deporte. No sé qué deportes te pueden dar los bolos, pero digo, no sé qué historias te pueden dar los bolos, pero... Imagínate la polémica de ahorita como con el fútbol y así, pero con los bolos entonces, ¿no? Que se revela el contrato de, de este, no sé, Alan Parks o algo así. Alan Alanson. Alan Alanson. Ajá. Que le pagan 12 dólares por partido y es un escándalo en Alan Town. Teniendo en cuenta que todos los demás son señores retirados y que a nadie más le pagan. Es como, ni siquiera somos una liga profesional, ¿por qué le pagan a ese güey? El punto es que después de eso decide que lo que a él le gusta es escribir. Entonces empieza a mandar solicitudes para trabajar en algunas publicaciones, pero él originalmente mandaba solicitudes para trabajar como fotógrafo. Él creía que no podías contar una historia solo escrita o solo en imágenes, tenían que ir acompañadas. Él lo mandaron a la verga. Pero, más adelante, uno de su, de las personas cercanas a ellas, incluso fue su biógrafo, Douglas Barkley, decía, en esa época Fitzgerald ya veía en sus historias las vitrinas similares a las que veía, perdón, Thompson veía historias similares a las que veía Fitzgerald. La diferencia es que Fitzgerald te cuenta la historia detrás de las vitrinas de las dulcerías de la ciudad y las casas de los ricos. Thompson, en sus historias, quería romper esas ventanas y robarse los dulces. Sí, pues era un anarquista. Exactamente. Durante ese tiempo trabajó para la revista... Ahora que lo pienso que es raro, ¿no? Que le guste tanto el gran Gatsby que literal trata de un güey rico. Pero justamente eso, le gustaba leerlo porque le asqueaban los ricos. Ajá. Como ver cómo eres y querer... Como que le daba placer saber que ese güey se muere al final. Ay, perdón. Spoiler. Spoiler de una novela de hace 90 años. Ajá. Durante ese tiempo empezó a trabajar para la revista Time como copista. No que copiara, sino que hacía copias. Por un sueldo de 51 dólares a la semana. Copista. Lo cual es bastante bueno para la época. 51 dólares a la semana. Ganaba casi lo que su mamá ganaba en el año. Sí, básicamente. Bueno, más o menos. En ese entonces, como tenía a su alcance una máquina de escribir, pues escribió más. Ya no nada más copiaba el gran Gatsby de Scott Fitzgerald, sino también copiaba, por ejemplo, Adiós a las Armas de Ernest Hemingway. Y empezaba a hablar acerca de lo que vivía día a día en la revista Time, en su barrio, etc. En 1959 es despedido de Time por insubordinación. Ese es así tal cual es el informe. No hay más información de por qué lo despiden. Solo es insubordinación. Mucha risa ese término, para los que no saben, yo trabajo en un área de recursos humanos y es una que se utiliza mucho. Pues es como, insubordinación es acreedor de una acta administrativa. Es como, ¿qué es insubordinación? Es como la palabra fácil para no me hace caso, ¿no? Ajá, en una fábrica de comida. Es como, eh, güey, ponte careta. No, güey. Eh, insubordinado. Ajá, no más. Cachazo. Sí. Lo linchan entre todos los demás productores. Después de ahí, pues tenía que encontrar chamba y empezó a trabajar para el Middleton Daily Record de Nueva York y también fue despedido. Poco después. ¿Por lo mismo? Por dañar una máquina de dulces de las oficinas del periódico. ¿Por qué tenían una máquina de dulces? Pues es la época en la que tienes que traer un chicle siempre, ¿no? Supongo, un dulcecito. Algo para escupir. ¿Tabaco o heroína? No podían, este, consumir heroína en las oficinas. ¿Tabaco tal vez sí? ¿Tabaco sí? ¿No viste mal? Seguramente. Y, entre otras cosas, también por discutir con el dueño de un restaurante sin darse cuenta de que ese restaurante era patrocinador del periódico. Puta madre, güey. En 1960 se muda a Puerto Rico. Puerto Rico. Es cuando explora todo este tema de lo deportivo, etcétera. Pero ahí también repite lo mismo de que no nada más trabajaba para el diario que lo llevaba y le pagaba, sino que trabajaba para el Dow Jones & Company, el The National Observer, etcétera. En ese entonces escribió dos novelas, Prince Jellyfish y The Rum Diary, el diario del ron. Y envió varios cuentos a distintas publicaciones. The Rum Diary fue publicado hasta 1998 porque era muy malo. Realmente solo se publicó ya cuando era de alguien famoso. Ya. Su primera esposa en ese entonces lo describiría en esta edad como un tipo muy seductor e interesante, quien escribía todos los días y le pagaban unos 100 dólares por artículo de ese entonces. Ajá. Para publicaciones como The Nation, que era un semanario estadounidense de izquierda publicado en los Estados Unidos. The Nation fue fundado el 6 de julio de 1865 y de hecho es la revista semanal más antigua de los Estados Unidos. Ha tenido escritores como Albert Einstein, Martin Luther King, Franklin D. Roosevelt, Leon Trotsky, John Paul Sartre y Hunter Stompson. Puro pendejo. Puro meco. Ajá, puro pendejo. Ni uno de estos güeyes tiene una calle que se hagan como ellos. Ajá, no mames. Y Luis García, güey. ¿El periodista deportivo? Ajá. ¿Luis García nunca escribió ahí, güey? No. ¿No? No, el sino, pero tiene TikTok. Enrique Garay, güey. Yo muevo las cadenas con Enrique Garay. Ajá, o sea. ¿Loret de Mola, güey? ¿Escrito para él? Él sí. Ah, no, entonces sí está chido, güey. Ah. De quien te hablo, quien lo describía así como seductor, etcétera, es de su primera esposa, Sandra Bullock. Sandra Down Conklin, con quien se casó en 1963 y un año después tendrían a su primer hijo, Juan Fitzgerald Thompson. Juan. Juan. Se llama Juan. Pues este, el güey estuvo mucho tiempo en Puerto Rico, güey. Sí, se llama Juan Fitzgerald. Fitzgerald. Obviamente, porque, o sea, es como si yo ahorita tuviera un Juan CR7. Pues es como todo lo contrario poner, o sea, como aquí en México que son, este, Johan Ruiz. Pues es lo mismo, o sea. Ahí es Juan. Juan Fitzgerald es como, pues, no queda mucho. Eh, Hunter en ese entonces, a pesar de que ya tenía estos trabajos de 100 dólares, no tenía lo suficiente para proveer a su familia y batallaba para proveer su hogar. Y en algunas ocasiones, cuando no tenían dinero para comida, él mismo iba al bosque y cazaba un alce para que la familia comiera. La esposa relata que a veces durante toda una semana lo que comían eran leche, ensalada y alce. Güey, pues es que no mames, o sea, un alce para alimentar a tres cabrones. El güey salía al bosque, a la verga, con un pinche rifle, cazaba un alce y eso es llevar la pinche comida a tu casa, cabrón. Sí, güey, o sea, literal me lo imagino de que no, pues ya, a ganarse el pan y el cabrón nomás llegaba todo ensangrentado con un pinche alce en la espalda y nomás lo tiraba y coman. O sea, ni siquiera lo cocinaba. No, coman, empiezan a roer y a la noche metían al niño adentro del alce. Sí, abriendo a eso y ahora también tienes cama, hijo. No te preocupes, Sandra, mañana conseguiré una vaca para ti. Esta situación de la verga se montó hasta el 65. ¿Cuál de la verga? Cuando Carrie McWilliams, quien es entonces era editor en jefe de The Nation, le encarga una historia muy especial y que marcaría la vida de Hunter Thompson y a partir de ahí cambiaría su carrera. Ajá. Quería que hiciera una cobertura sobre el fenómeno de las pandillas de motociclistas en California, específicamente sobre los Hells Angels. Una pandilla muy famosa. Exactamente. Esa es la más famosa. Probablemente sí, es una pandilla que en su momento y todavía dominaba no nada más el tema de las carreteras y se veían rudos, sino que en las carreteras de California ellos movían la droga, ellos movían el tráfico prácticamente cualquier cosa, tenían derecho de piso en toda la carretera del estado, o sea, así era muy grande. Imagínate tener derecho de piso de carreteras. En ese entonces, ¿no? Ajá. Está muy cabrón. Sí, digo, ahorita estaría todavía más cabrón, pues, pero en ese entonces también. Y eran cientos y cientos y cientos, ¿no? Era una pandillita de diez chaborrucos afuera del 7-Eleven. Aventando monedas. Ajá. No, rayuela. No, estos eran trescientos cabrones que llegaban a tu pueblo, violaban a las mujeres, robaban la cerveza y luego les cobraban cada vez que regresaban. Violaban a los hombres y se tomaban a las mujeres. Estaban muy borrachos, no sabían dar instrucciones. Bueno, Hunter tomó el trabajo porque necesitaba el varo, pero a partir de ahí decidió una de las cosas que marcarían su estilo de periodismo en adelante. Él no nada más investigaba sobre los lugares en los que estuvieron los Hells Angels. Él vivió un año como un Hells Angel infiltrado. Esto es lo que escribió, una parte de lo que escribió sobre ellos. La amenaza está suelta de nuevo. Los Hells Angels. El titular de cien kilates corriendo rápido y fuerte en la autopista por la mañana, como Gengis Khan en un caballo de hierro, un corcel monstruoso con ano de fuego. Salido de una lata de cerveza y subido en la pierna de tu hija, sin haberle pedido permiso ni esperar que se lo dé. Este era el estilo de narración que tenía ya desde un principio Hunter Thompson, donde se empieza a ver este rollo en el cual no nada más te narraba, sino que le metía muchísimo de su cosecha para contarte la historia. Esta investigación serían las bases de lo que después se consagraría y conocería como el periodismo Gonzo. De Gonzalo. De Gonzalo. De Gonzalo. De los Muppets. No, de los Muppets. Mientras, en este año en el que estuvo metido con los Hells Angels, estaba tan metido que en una ocasión, mientras estaba cenando, no, mientras estaba desayunando con su esposa y su hijo, les dijo que los llevaría de paseo familiar. Solo para terminar en la fiesta que los Merry Pranksters, que era una comuna hippie liderada por el escritor Ken Casey, organizaron para los Hells Angels, porque no podían contra los Hells Angels, mejor les organizaban fiestas de, ven, sí, toma todo lo que tenemos aquí. Sí, claro. Donde todo mundo tomó ácido y se proyectó una película de cinco horas hecha por los mismos Merry Pranksters. No, que de la chingada, güey. De como pinche. Imagínate el morro que pensó, güey, voy a ir a SeaWorld. No, güey, o sea, esa madre parece pinchecita con el morrito alternativo de Chapu. Sí, sí. De que, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer el domingo? No, pues nada. Era una película de cinco horas. Sí, esto, vamos a la casa de cultura a ver una película de siete horas que es una señora china gritando cada diez segundos. ¡Ah! ¡Ah! No sé por qué pensé en Yoko o no. ¡Ah! Sí, obviamente, güey. Yo solo estaba pensando en Yoko o no. Bueno, el punto es que después de ver esa película, al salir de la fiesta, Hunter le contó a su esposa. ¿Por qué te ríes? Fue una fiesta. No te volví a acordar de Yoko o no. Al salir de la fiesta, Hunter le contó a su esposa Sandra que durante la fiesta presenció una violación grupal perpetrada por los motociclistas. Todo esto, de hecho, está registrado de manera secreta por una grabadora de voz que Hunter siempre traía consigo mismo. Esta grabadora le causaría que más o menos 200 cabrones motociclistas le quisieran partir su madre durante mucho tiempo. Hunter entonces empezó a alejarse de los Hells Angels, que ya empezaba su declive, pues la mística que alguna vez les hizo íconos de la cultura popular a los motociclistas, pues ya pasó por ser más bien una imagen de delincuentes y de lastre de la sociedad. Y todo terminó por caer cuando el 16 de octubre de 1965 los Hells Angels irrumpieron violentamente una marcha pacífica que pedía el fin de la guerra de Vietnam. ¿Cómo que paz? ¡Ahí está tu cariñito! Y ya, Hunter dijo como, no, ahí muero. No, en realidad es porque los güeyes eran súper patriotas. Y era con nosotros, respetamos a las tropas. Sí, respétalos, veteranos, viejos. Agarrá madrazos a los hippies. Hunter publicaría este libro, siendo acusado hasta la fecha por Hells Angels que siguen vivos por haber escrito más mentiras que realidades. Sí, sí, no es por defender a los señores culeros. No es por defender a los señores ángeles del infierno. Pero sí creo que este güey así sí se inventaba cosas. O sea, de que probablemente en una sí es como de... Y entonces hicieron las atrocidades más detestables de la humanidad. Y fue de que le dio un golpecito así de que... ¡Bochó! No, o sea, no nada más Hunter lo documentó. Estos güeyes eran unos hijos de la chingada. Pero la manera en la que Hunter los reflejaba, los hacía ver no nada más peor, sino que cambió su ícono a ser lo más detestable del país. Siento que fueron ambas cosas. O sea, los güeyes eran unos culeros, pero también este güey agarrado a las cosas no tan culeras. Además las hacía culeras. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, sí estaban violando a una morra en la esquina, pero el güey, o sea, decía eso, pero también decía que el güey que le pegaba por ver un bocho, lo había apuñalado varias veces y se comía sus vísceras. Es como si el morro chismoso del salón te encuentra jalándotela en el salón, güey. Tú estás mal por lo que estás haciendo. Y tienes la mala suerte de que un güey ultra chismoso te vio con el sable en la mano. Pero el güey no dice que te la estabas jalando. El güey dice que se la estabas jalando al profe. Exactamente. Es como, o sea, si esto va a ser algo horrible. El güey dice que te sacaste punta, güey. Tú dices, no, 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 no. A ver, yo no me estaba sacando punta. Y cámara tienes como de perro. Ajá, yo no me estaba sacando punta, maestra. Yo solamente me estaba masturbando. ¿Qué? O sea, sí estaba haciendo algo de la chingada, pero no lo que ese güey dijo. Ende, ese güey es un culero. Bueno, básicamente este era Thompson en esa época. Hunter publicaría este libro con esas acusaciones de los Hells Angels. Y él realmente nunca aclararía qué tan real o no era esto. Lo cual marcaría la esencia de su estilo de periodismo. Periodismo participativo, como ya lo decíamos. Los inicios del periodismo gonzo. El primero que usó la palabra gonzo, de hecho, para describir el trabajo de Thompson, fue el periodista Bill Cardoso. Nada que ver con José Saturnino Cardoso. Quien conoció por primera vez a Thompson en el 68 en un autobús lleno de periodistas viajando para cubrir el comienzo de las elecciones presidenciales de New Hampshire. Cardoso describió la aparición del artículo Kentucky Derby como una iluminación. Ahora sí, esto es gonzo puro. Si este es el principio, que siga llegando. ¿Pero por qué gonzo? Nadie sabe por qué gonzo. Solamente alguien como que en la época dijo, gonzo es una palabra. Y lo empezaron a usar para esa madre, güey. Es como si en ese tiempo se hubiera utilizado la palabra tripiante. Sí, gonzo, tripiante, groovy, etc. Es como, ¿qué es groovy? Pues groovy, hermano. ¿Qué es gonzo? Pues gonzo. Arre, sí es cierto. Tienes razón, güey. Y también la neta es que le favorecía mucho a Hunter que nadie pudiera definir realmente lo que era el estilo gonzo, porque entonces entendía que solo él lo podía hacer. Solo lo que hacía Hunter era periodismo gonzo. O sea, más bien era el estilo periodismo Hunter. Periodismo Hunter Thompson, pero que se complementaría con otras cosas. Por ejemplo, Hunter desarrolló un símbolo para representar a su nuevo periodismo. Dicho símbolo consistía en una gran mano roja con dos pulgares. Uno en cada extremo de la mano y con el puño cerrado encerraban un trozo de peyote, un cactus endémico de México, famoso por los efectos alucinógenos al ingerirlo y que a Thompson le mamaba el peyote. ¿Sí? Le mamaba. No sé quién no. Pues tío, 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 tiene razón. Yo no lo culpo. Todo aquel que escriba sabe que el peyote... Esta perra, esta perra. La entrevista no se hace responsable. Nunca he probado el peyote, pero... Nunca he escrito, pero... El punto es que el libro de los Hells Angels no vendió una madre. No fue un éxito realmente en ventas, pero sí fue un éxito en cuanto a la crítica. Si lo vieron como algo nunca antes hecho... A huevo, porque de crítica se vive, Diego. Claramente, por eso ya hablamos de masturbarte en el baño, de peyote... Hunter se dio cuenta entonces del enorme mercado de lectores interesados en los personajes que estaban marcando la época en los Estados Unidos, así que se trasladó a la ciudad donde se vivía a pleno la revolución de los sesentas, San Francisco. En esa época, Hunter encontraría una publicación recién nacida en la ciudad y que sería el marco perfecto para escribir estas historias, sucesos de las siguientes dos décadas desde la perspectiva del periodista Gonzo, la revista Rolling Stone. Nacen al mismo tiempo el periodismo Gonzo y la revista Rolling Stone y viven de la mano hasta que muere Hunter prácticamente. Hunter, en esa época que estaba muy metido en el pedo social y por ende político, también estaba muy interesado. Había depositado sus últimas esperanzas políticas para un verdadero cambio en los hermanos Kennedy. Pobrecito. ¿Spoiler? En su perspectiva, estos eran políticos que lo representaban totalmente porque podían trabajar seriamente durante el día y por las noches vivir fiestas de los sesentas. Ya no se me hace tan curioso. Sí, no se sentía representado porque fueran ricos, regresados de Harvard, etcétera. O sea, que curioso, ¿no? O sea, de que los presidentes católicos, que iban con la paz. Los Kennedy, de hecho, voy a hacer un capítulo de los Kennedy. Tal vez de cada uno, están interesantes. Tenían en su demográfico de comunicación todos los putos espectros de Estados Unidos, güey. Eran buenos para los jóvenes, pero también para los grandes, pero también para los ricos. Sí, porque representaban, estaba como ansia de políticos jóvenes, pero también era este político culero que se acostaba con las güeras. Sí, sí, sí. Y también... Es que literalmente eran una figura política tan perfecta que nada más los podías tirar matándolos. Los podías tirar a tiros. A tiros. Y pues fue lo que pasó. Es cuando muere Robert Kennedy, de hecho, que Hunter decide abandonar su esperanza en los cambios políticos y compra su primera pistola. Una Walter P-38, la cual devolvió después de una tarde de prueba, pues el disparo era demasiado suave para su gusto. Ah, bueno. Este sería el inicio de una adicción por las armas que lo acompañaría el resto de su vida. A partir de ahí... No podía saberse. A partir de ahí comenzaría una colección personal que incluía revólveres, rifles de precisión, metralletas, entre otras. Su hijo Juan recordaría esta época como una de las más bonitas en la construcción del lazo familiar con Hunter, pues las armas eran el único medio que les permitía tener una actividad en común. Espera, pero... Entonces, ¿cómo cazaba a los alces si no tenía un arma antes? No, tenía un arma, pero no era aficionado a la... Me gusta más la idea de que... ¿Te gusta más la idea de que los mata caratazos? ¿Cerbatazos? Eso está mejor, güey. Yo decía flechazos, güey. No, el güey se esperaba durante siete horas. Maquillado, con una cerbatana. Pero no, güey, metía un putazo preciso, güey. Lo más... Lo más se levantó... ¡Tac! Y caía mucho el alces. Y Hunter... ¡Bue, puto! ¡Bue, bue, bue, bue! Y ahí cenita. La mano ya bien callosa, así de tanto putazo a los alces. Un solo golpe. No, güey, así como el golpe de la cobra, güey. Le metía un putazo en el corazón y el alce que está pasando. Y se cayó muerto, güey. Bueno. En esta época... Hubo una ocasión en la que después de tomar una fuerte cantidad de ácido... Le pidió a Sandra, su esposa, que le trajera un arma. Ajá. No podía salir. Nada, puede mal ir sal. Ella se negó por miedo... Porque es racional. Porque no es pendeja. Y por miedo a que Hunter disparara en la casa y que pudiera herir principalmente a su hijo. A Juan. A Juan. Él decidió amenazarla, diciéndole que si no le llevaba el arma, se quitaría la bota y la arrojaría por la ventana. La bota, no a Sandra. La bota. La esposa dijo, este güey está muy drogado y se volvió a negar. Lo siguiente que se escuchó fue la ventana rompiéndose y la bota volando desde el departamento de Hunter. Ay, güey, bueno, la bota, güey. Yo dije, no mames, si aventó a su esposa. Hunter escribiría sobre esas noches, ¿Acaso se ha vuelto jalea mi cerebro por tanto ácido? ¿Por qué necesito tantas armas? La gente en la calle habla sobre una posible prohibición con miedo, pues dicen que son las mismas armas las que nos darán salvación al estilo americano. ¿No tiene sentido el inicio de la frase? Estaba drogado, Sergio. Con lo siguiente, es como, ¿Acaso me habría dañado tanto el cerebro que se avecina una revolución? Y al final, Nixon es fascista. Sí, güey. O sea, no tiene sentido, es como, tengo el cerebro dañado, se avecina una revolución, una salvación. Bueno, el punto es que tenía el cerebro hecho mierda, pero ahí empezaba también a verse por otros colaboradores de la época, este pedo de que realmente en esa época todos los periodistas, y hasta la fecha, pistean a lo pendejo, muchos se drogan, pero Hunter era el único que no notabas cuando estaba sobro y cuando estaba drogado. Y en su estado natural. No, siempre se veía entero, güey. O sea, nunca lo veías mal a Hunter. En esa época empezaría también a interesarse más por la escritura, pero política exclusivamente, pues creía él ser el elegido para narrar la caída del sueño americano. Es de esta manera que asistió a la Convención Demócrata de 1968 en Chicago como periodista, pero también como votante, cuyo candidato ideal, Bobby Kennedy, pues había sido asesinado. Durante la convención se presentaron disturbios en la ciudad por la elección de Herbert H. Humphrey, o, como se le conocería, Triple H. ¿Quién resultaba un candidato que no apoyaría el fin de la guerra y terminaría por perder contra Nixon? Además de eso, Chicago recientemente había sido escenario de los disturbios de abril de ese año por motivo de la muerte de Martin Luther King. Y con esta decisión política, los disturbios estallaron de nuevo. Thompson estaba justo en medio de ellos, una vez más en el ojo del huracán. Narró lo siguiente. Me fui de Chicago viendo al menos 10 golpizas por parte de los policías a los manifestantes. Golpizas peores que cualquiera vista con los Hells Angels. Me di cuenta que el sueño americano se estaba suicidando a golpes. Eso sí se entiende más. Eso ya no es tan cerebro de jalea. Bienvenido a Latinoamérica, carnal. Ajá, como le conocemos. O como yo le llamo, martes. Jueves. Ajá. Se planteó entonces participar más en la vida política, al menos en su comunidad. Fue entonces cuando decidió mudarse de nuevo, esta vez a Aspen, Colorado, donde en 1970 se postuló para ser sheriff. Orale. Estos eran los postulados de la campaña de Hunter. Bien por él. Estos eran los postulados de campaña. Uno. Todas las calles se levantarán de nuevo con un barreno neumático y se volverán a sembrar para justificar el gasto público. Dos. Cambiaremos de nombre la ciudad. En lugar de Aspen, se llamará Fat City o Ciudad Gorda. Para que los cerdos inmobiliarios dejen de lucrar con nuestro nombre. Tres. La filosofía general de la oficina del sheriff será que ninguna droga que valga la pena será vendida por dinero. No decía cómo. Solo pónganse de acuerdo, pero no va a ser por dinero. Eso podría haberlo dicho la jean, güey. Así. Sí. La jean en Tepic, ¿o dónde era de ese pendejo? En Tepic. Ajá. O sea, literal podría haberlo dicho uno de estos pendejos que postula el PRI o Morena o el PAN o el PT o Movimiento Ciudadano. Entre otras cosas, decía, mi primera actividad será instalar en el tribunal del condado un potro, que era estas herramientas donde ponían a la gente encarcelada. En cuatro. En la que, básicamente. Para, este, poder castigar a los traficantes deshonestos. Pero. Solo los deshonestos. No traficantes, a los que fueran deshonestos. Pero es que además ya ni se utilizó esa madre desde los... No, no, no. No, no, no. Mil ochocientos, una madre así, ¿no? En la campaña se rapó totalmente. Solo para tener la posibilidad durante cada debate de referirse a su oponente como el greñudo. Todo esto. Güey, es que esto que me cuentas está muy cagado, pero es cierto que lo vemos cada tres años en México, güey. Sí. En las elecciones, güey. Es lo que me parece más cabrón. Todo esto era, pues, obviamente una campaña para burlarse de las estructuras políticas de la época. No tenía la intención de ganar, sino de mandar un mensaje. En la mañana de las elecciones, cuando su contrincante en las encuestas parecía que iba a ganar aburmandemente, Hunter decidió llevar a los centros de voto a muchísima gente que ejercía el sufragio por primera vez. Hunter llevó en autobuses a todos los hippies de Aspen a votar. Y ganó el primer conteo. No mames. Después de que vieron que ganó el primer conteo, su contrincante tuvo que llevar a los centros de voto a todos los ancianos de los asilos. Y terminó perdiendo por apenas 31 votos. No, ganó este pendejo. No, perdió. Ah, ya. Por apenas 31 votos, güey. O sea, aún así, güey. O sea, aún así. Hunter diría, asustamos tanto a los bastardos que el día de la elección tuvieron que ir por sus abuelos y llevarlos en sillas de ruedas o camillas para votar contra nosotros. No, no mames. Qué verga. Decidió entonces que a la verga ser sheriff. Y en 1970 le pidió a Ralph Stedman, un amigo suyo e ilustrador, que lo acompañara a cubrir el derby de Kentucky para la revista Scanlands. Una publicación que corrió de marzo de 1970 a junio de 1971. Fue la vida de Scanlands. Cerró operaciones debido a una investigación que el FBI realizó en su contra. Esta investigación probablemente fue debido a que en la edición de septiembre de 1970 se publicó el artículo Nixon and the bombs, Nixon y los vagos. Ajá. Una foto de Richard Nixon desayunando junto a un grupo de jefes de sindicatos obreros. El artículo identificaba a cada asistente del desayuno junto con una lista de sus acusaciones criminales. Ajá. Para darle difusión al artículo, la revista Scanlands publicó dos páginas completas de promoción justo en el centro de la edición del New York Times. Ajá. Esto llamó un poco la atención de la Casa Blanca y decidieron investigarlos de manera aleatoria. Ajá. Y cerraron. Esta era la revista donde, de la ayuda de las icónicas ilustraciones de Stedman, Thompson publicaría en junio de 1970 el famoso artículo de Kentucky Derby is Decadent and Depressed. Ajá. Esto es más o menos lo que sucedió. Aquí lo importante del Derby de Kentucky es la primera alianza que tiene con Ralph Stedman. En cuanto Stedman bajó del avión para encontrarse con Thompson, este último le dio psilocibina. La psilocibina es una droga psicodélica que provoca, entre otras cosas, cognición hiperasociada, percepción sensorial distorsionada, fenómenos de sinestesia, visión de patrones geométricos en movimiento, alteraciones tanto del espacio como del tiempo. Y de la propia percepción de uno mismo. Pues es como un LSD. En drogas. En drogas. Ajá. Es como si el LSD. Si el LSD se drogara. Lo llevara a San Américas. Exactamente. Con Hunter empezaron a usar constantemente mescalina, que es la sustancia que se encuentra en el peyote. Antes de esto, Stedman era abstemio. Ni siquiera bebía alcohol. Verá. Ralph entonces comenzó a enloquecer. Y a cambiar radicalmente su estilo de ilustración, indagando nuevas técnicas, tanto en lo perceptivo como en las herramientas que usaba. Ajá. Por ejemplo, todo el derby de Kentucky lo ilustraba al momento de que sucedían las cosas con lipstick rojo y delineador para cejas. No mames. Que robaron del hotel. Ajá. En este artículo, básicamente, Thompson retrataba todo menos el derby. Ajá. No salió ni una pinche carrera como tal en el artículo. No mames. Pero te retrataba los hombres alcoholizados y enojados por perder dinero, las mujeres de alta sociedad bebiendo y fumando sin límite y, en general, todos los excesos de un evento de la alta sociedad. Ajá. A partir de eso, empieza a hacerse la gran fama de Hunter Thompson, al menos entre las publicaciones más indies de la época. En una ocasión, Hunter Thompson se encontraba en Los Ángeles, cubriendo el asesinato de Rubén Salazar y las protestas raciales que surgieron después de su muerte. El abogado Oscar Zeta Acosta era defensor jurídico chicano y, por lo tanto, era una fuente importante para Hunter. Ajá. Rubén Salazar, para dar una muy breve explicación, que de hecho sería interesante que luego platicáramos en el podcast, fue un periodista mexicano-estadounidense que fue asesinado por la policía de Los Ángeles durante los hechos de la moratoria chicana. Ajá. Fue corresponsal extranjero, comunista, tal vez columnista para Los Ángeles, cubrió la guerra de Vietnam y la matanza de Tlatelolco, además de la ocupación estadounidense de la República Dominicana, etc. El 29 de agosto de 1970, la moratoria chicana es cuando la policía asiste a una de estas manifestaciones que había de la comunidad chicana para parar la guerra de Vietnam. Para darnos una idea, los latinos en Vietnam es una población de la que casi no se habla, pero fue altamente afectada. Al menos 20% de las muertes eran latinos. Sí. Y la comunidad chicana, pues evidentemente se manifestaba. Era como en la Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial que a los negros, pues sí los usaban como carne de cañón, casi casi, o sea, pues era decir, eres negro, eres de barrio, tienes que meterte a la guerra. Exactamente. Mientras estaba esta manifestación, seis cuadras más lejos de la manifestación, alguien se robó unas chelas. Ajá. Y ese fue motivo suficiente para que la policía entrara a repartir madrazos en la manifestación. Claro, obviamente, güey. Sí. Las tres historias muy freelanceras. Ajá. Y decidió hacer la cobertura en Las Vegas. Le llamó entonces al editor de Rolling Stone para pedirle sus viáticos para Las Vegas y le pidió un auto, le pidió un Cadillac con una maleta llena de drogas para el camino. Ajá. Y viajaron bajo el seudónimo de Raúl Duke, que era Thompson, y Oscar Zeta Costa solo se registraba como Dr. Gonzo. Dr. Gonzo. Ey, pero, ¿qué huevos para pedirle a tu jefe? Oye, ¿necesito un auto? Necesito un chingo de barro en efectivo y en dólares no seriados y una maleta con drogas. Y todavía más cabrón que tu editor te diga, ok. Las drogas estaban contempladas en el presupuesto de Rolling Stone para Thompson. Lo que no estaba contemplado era rentarle un Cadillac. Y cuando los editores le dijeron que no le podían rentar un Cadillac, Thompson les dijo, no te puedo hacer la historia de la caída del sueño americano en un Volkswagen. Tienes razón, el Volkswagen no es americano. Es un carro nazi. Mira, quieras que no, podrás ser un culero, pero es un culero americano. Exactamente. Esa sí definiría perfectamente a Thompson. Es un culero, pero es un culero americano. Pero es un culero americano. Se ha convertido esta historia que grabaron porque decidieron, Thompson decidió no hacer ninguna de las tres historias. Y en cambio escribió toda la historia que vivió junto a este abogado en el libro Fear and Loathing in Las Vegas. Que después sería representado en una película medio biográfica por el actor Johnny Depp. Esa es la película de Johnny Depp. Exactamente. Johnny Depp de hecho fue un gran amigo de Hunter Thompson, quien lo diría. Wow. Y recibió directamente asesorías de él para su papel. Qué chido. Este se ha convertido en una obra de culto, en especial entre los seguidores del nuevo periodismo y el periodismo. No obra de culo. Pero no tengo tres años. La novela apareció por primera vez en dos volúmenes de la revista Rolling Stone en 1971. Rolling Stone le proporcionaba un espacio de cuatro páginas, pero él decidió entregarles un libro de trescientas. Y ahí tú, administralo, papi. Ajá. El punto es que en esa época, cuando más empezó a colaborar con Rolling Stone, que decías, ¿por qué le permiten tantas pendejadas? Hunter nunca entregaba las cosas a tiempo. Y tenía artículos pendientes de meses. Generalmente en cinco revistas al mismo tiempo. Le asignó a Rolling Stone una máquina muy novedosa para ese tiempo, que le permitía escribir en cualquier lugar del planeta, meter la hoja en una máquina y eventualmente una copia del documento llegaba a las oficinas de Rolling Stones. Algunos sabios lo llamaron fax. Ajá. La, él, él lo que hacía para no entregar las cosas a tiempo porque no alcanzaba, es que mientras le hablaba por teléfono al editor para echarle pleito porque no entregaba las cosas, decía, esta madre no funciona, mientras desconectaba y conectaba la máquina. Es como lo de, lo de cuando en la escuela te piden un Excel o un Word y lo mandas corrupto. Sí. Así de que, hey, profe, este, no sé qué pasó, yo lo mandé completo y en eso pues ya lo terminan. La revista terminó por contratar gente que colocaba como empleados de guardia hasta las seis de la mañana para esperar los artículos de Thompson. O sea, así el cabrón debería de haber escrito ese cabrón para, para que le aguantaran tantas mamadas. A pesar de todo esto, la revista le tenía fe ciega en un comunicado oficial del editor en jefe, Rolling Stone de la época, informó, tras negociaciones largas, pesadas y ocasionalmente violentas, el doctor Thompson sigue en la nómina. Sus publicaciones tendrán un largo impredecible y una amplia variedad de temas. Tenemos total confianza en él para bien o para mal. Qué cabrón. O sea, se habla mucho de estos güeyes locos, este, como Thompson, pero pues también los güeyes que apuestan por ellos, o sea. Totalmente. El director de la, de la Rolling Stone tienes que tener, yo creo que el triple de visión para decir, güey, o sea, sí, el vato es un dolor de huevos, pero. Pero la gente está comprando la Rolling Stone porque las historias de Thompson están marcando la época. Ajá, o sea, y, y, y cuando recuerden esta, o sea, cuando recuerden esta época, cuando recuerden el tipo de periodismo que se hacía, mi revista en la que yo dirigía va a ser referencia porque tuvimos a este cabrón, o sea, y es como, güey, le aguanto a las mamadas que sean porque sé que es un genio. Pero qué difícil, güey. Lo que empezaron a hacer entonces era que lo mandaban a destinos muy particulares para que cubriera lo que él quisiera, pero en un marco político histórico importante. Ajá. Entonces, se mudó a D.C. para cubrir la campaña de 1972 del candidato McGovern, precandidato demócrata. Ajá. Es ahí donde escribiría Fear and Loathing in the Campaign Trail. Ajá. Él repetiría este inicio de título en varias de sus publicaciones. De diciembre del 71, enero del 73, cubrió las elecciones con la ventaja de que la clase alta política no leía a Rolling Stone, entonces no lo conocían, y pudo adentrarse en la campaña. Ajá. Es más carente de datos de esa campaña. Bajo una política de nada es extraoficial y sin miedo a quemar sus fuentes, Hunter avivó el avispero de la época. Sí. Durante esa campaña atacaría en repetidas ocasiones a Triple H, que era el otro precandidato demócrata. Pero la crítica aún más dura era directamente con el presidente Nixon, quien buscaba la reelección para un segundo término en la presidencia. Esto es un poquito de lo que dijo sobre Nixon. Nixon representaba todo lo que yo no solo desprecio, sino que me disgusta y debe ser eliminado. Es un ladrón barato y un criminal de guerra, responsable de más muertes en Laos y Camboya que las ocurridas en la Guerra Mundial. Cuando los estudiantes de Kent University protestaron los bombardeos, él complotó para atacarlos y hacer que los mataran tropas de la Guardia Nacional. Algunos dirán que palabras como basura y podrido están mal en el periodismo objetivo, pero a Nixon se le debe ver subjetivamente. Es tan corrupto que necesita ayudantes para ponerse los pantalones en la mañana. Se me hace muy cabrón porque ahorita... Y esto es publicado en la Rolling Stone. Sí, sí, claro. Y ahorita ese tipo de periodismo no tiene como el impacto que tiene porque ya todo... O sea, si lees un poquito de periodismo, ya puedes decir, ah, tal periódico le critica a tal persona. O sea, tal, no sé qué, pero... Pero este güey fue el primero contra los más poderosos. Pero no era tan usual, o sea... O sea, no era tan usual tirarle así al presidente y decirle, eres una mierda. Decidió en cambio apoyar a McGovern, quien era un precandidato demócrata, pero era el más bajo en las encuestas de la precandidatura entre otros 12. Obviamente. Pero la única razón por qué lo apoyaba es porque abiertamente McGovern incluía en su campaña el fin a la guerra de Vietnam, la amnistía para evasores del servicio militar, igualdad de derechos para las mujeres y reducir el presupuesto de la defensa nacional. Es que güey... Son cosas que no te garantizan votos en los 70s. Güey, porque el güey era progresista. Sí, sí, sí. O sea... Es que el güey era una amalgama muy rara entre un progresista hippie de izquierda y un American, tengo armas en mi casa... Medio sociópata. Medio sociópata, sí, sí, sí. Durante la estancia de Hunter en D.C. cubriendo la campaña de McGovern, McGovern pasó del 1% en las encuestas demócratas a ganar la candidatura. Hay muchos expertos que lo niegan, pero McGovern mismo dice que sin Hunter Thompson cubriendo la campaña, esto no hubiera sido posible. El mismo artículo de Thompson en la Rolling Stone volvió a McGovern el demócrata más popular del país. El quinto poder, hermano. Ganó la candidatura contra otros 14 miembros del partido, donde eran 14, entre ellos Ed Mosky, de quien Hunter Thompson escribió que era adicto a una droga llamada ibogaína. Y lo trataron de emergencia un equipo de doctores brasileños clandestinamente. Y también que esta droga había llegado hasta las oficinas de Triple H, pero que del de él no se sabía nada. Triple H. Esto se publicaba en la Rolling Stone. Legalmente no le podían hacer nada a la Rolling Stone porque Hunter siempre argumentaba lo que era cierto. Eran rumores que corrían en las calles. Él te decía los rumores. Y era cierto que era un rumor que corría en las calles y que de hecho es un rumor que llegó desde Milwaukee. Ciudad en la que Hunter empezó el rumor. Qué hijo de puta. Empezó el rumor en Milwaukee. Se fue a DC. Vio llegar el rumor y dijo, ¿alguien le está diciendo en Milwaukee? Qué hijo de perra, güey. Y así no lo podían demandar, güey. Es un genio. Lamentablemente McGovern no ganó la campaña porque el poder político de Nixon en la época era abrumador. Sí, claro, porque él le escuchaba todo. Sí. No ganó esa campaña, pero más adelante en 1976 hizo que ganara Jimmy Carter. Bueno. Lo pongo como hizo porque literalmente pasó lo mismo. Nadie apoyaba a Jimmy Carter hasta que Thompson decidió no nada más escribir, sino hablar sobre él ya en televisión. Que lo que dice Jimmy Carter, que era impresionante también lo de ese güey, porque no sabía un pito de política, pero no era como un bufón. O sea, era como, no sé un pito de política, pero traigo gente que sí sabe y me van a ayudar. Y también su discurso era como más progresista, pero también tirándole duro a cosas de las que nadie hablaba en la época. El punto es que a los 40 años apenas Thompson ya era un ícono del periodismo y de la cultura popular básicamente en los Estados Unidos y empezaba a ser una estrella en donde se parara. Por ejemplo, empezaba a dar pláticas, conferencias en universidades donde empezaba a combinar dos facetas de Thompson que le acompañaron durante toda su vida. Por un lado era un rockstar que iba a las conferencias, daba pláticas mientras fumaba hachís en las universidades y por las noches se acostaba con 20 personas de la universidad, etc. Y por el otro era un padre de familia muy, muy cariñoso en Woody Creek, Colorado. Pero esta misma mezcla hacía que, por ejemplo, la dinámica familiar fuera complicada. Porque por todo el tema de los abusos de sustancias, Juan Thompson diría años después, mi papá despertaba a las 5 pm para ver las noticias y compartíamos su desayuno y mi cena. Esa era nuestra interacción. Algo que le sucedió en esta época y que afectaría definitivamente el resto de su labor periodística es que terminó por perder su anonimato. Hunter ya no podía simplemente llegar a un lugar a cubrir un evento porque ahora ya lo conocían, sabían qué era el doctor Gonzo. Se le dio una siguiente historia por parte de Rolling Stone. Fue a cubrir hasta Zaire la pelea de Ali contra George Foreman. The Rumble in the Jungle. La pelea en la selva que sería un histórico combate de boxeo que tuvo lugar el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire, que es la actual República Democrática del Congo. En ese entonces se enfrentaba al campeón del mundo de los pesos pesados George Foreman contra el anterior campeón Mohammed Ali. Así, Ali venció por noqueo en el octavo asalto, logrando así los títulos mundiales de peso pesado de la World Boxing Council y la World Boxing Association. La velada fue patrocinada por el presidente de Zaire y fue una de las primeras experiencias de Don King como promotor de boxeo. El combate comenzó a las 4 de la madrugada, debido a que las cadenas estadounidenses lograron llegarle al precio al presidente para que se transmitieran horario de Estados Unidos. Y la única oficina de televisión de Zaire no logró pagar los derechos televisivos, entonces no se transmitió en Zaire. ¡Ah, vera, qué mal pedo! Thompson fue enviado por la Rolling Stone para cubrir esto junto con Ralph Steadman, su compañero de un montón de historias y de anécdotas. Y quien, junto a Thompson, serían las únicas personas que realmente entendían qué era el periodismo Gonzo. A esa altura, después de cubrir las campañas presidenciales, etcétera, tanto era Gonzo Thompson como Steadman. Las ilustraciones de uno complementaban las historias del otro, terminando el podcast si quieres mencionar algunas ilustraciones, pero que incluso podemos poner aquí en el video, compartirlas en redes sociales. El pedo es que el tema del abuso de sustancias llegó a tal punto que desde que llegaron a Zaire estuvieron drogados todo el tiempo, de hecho desde el avión. Tal punto, a tal punto que se puso hasta el dedo el día de la pelea y le regaló sus boletos al personal del hotel. ¡Verga! Y durante el octavo round, round en el que Mohamed Ali noquearía a George Foreman, probablemente el knockout más famoso de la historia, Thompson estaba junto a Steadman en la piscina del hotel, fumando Downhills y bebiendo whisky. ¡No mames! Ahí fue cuando Rolling Stone ya empezaba a decir como... ¡Ah, chance ya! ¡Chance ya no está tan chido! Ajá. Y ahí es donde empieza el declive de Hunter Thompson. En esa época, como ya era una figura pública, él ya no necesitaba salir para tener historias, al contrario, en su casa en Colorado, la gente iba a visitarlo. Y este güey era muy abierto de, ven, pásate, no me importa quién seas, te cuento una historia, cuéntame una historia, tómate una foto con Hunter Thompson o lo que quieras. Y la casa se convirtió en fiestas y drogas. Básicamente, todo el perro día. Pobre Juan. El güey, sí, Juan se la pasó de la chingada. El güey no salía para nada, la gente más bien iba a visitarlo y esto llevó a una total ruptura con su matrimonio. Ajá. Seguía casado durante todo este tiempo. Sí, es lo que apenas te iba a preguntar, ¿y la esposa? Sí, seguía casado de todo el pedo. El güey tenía aventuras por todos lados, etcétera, pero era una sospecha para la esposa hasta que descubrió literalmente una video... Este, una grabación en video de una de sus amantes. Ajá. Y ahí fue cuando le dijo, esto ya no va más, y se divorciaron en 1980. Ajá. Se le aguantó bastante. Sandra, siendo una persona que conoció a Thompson desde antes del Dr. Gonzo, y entendiendo la mejor que ninguna otra persona, siguieron siendo amigos el resto de sus vidas. Bueno. A pesar de estar divorciados. Para entender un poco cómo era la vida de Hunter Thompson en esa época, Gene Carroll incluyó en Hunter, que el libro es Hunter, The Strange and Savage Life of Hunter Thompson, de 1993, una biografía, lo que era la rutina diaria de Hunter Thompson, y lo ponía así en el libro. Esta es la rutina de Thompson. 3 p.m., despertar. 3.5 p.m., un Chivas Regal con los periódicos de la mañana. Y unos Dunhills, sus cigarros. 3.45 p.m., cocaína. 3.50, otro vaso de Chivas y otro Dunhill. 4.5 p.m., primera taza de café y otro Dunhill. 4.15, cocaína. 4.16, jugo de naranja y unos Dunhill. 4.30, cocaína. 4.54, cocaína. 5.5, cocaína. 5.11, café y Dunhills. 5.30, más hielo en el Chivas Regal. Y 5.45, cocaína. 6 de la tarde, tirarse al césped para tomar el ocaso del día. 7.05 p.m., asistir a la taberna de Goody Creek para el almuerzo. Su almuerzo eran una Heineken, dos margaritas, ensalada de col, un taco, una doble orden de aros de cebolla fritos, pastel de zanahoria, helado, una fritura de frijol, más Dunhills, otra Heineken, más cocaína y de vuelta a casa. Al menos comía ensalada de col. Sí, no, plato del buen comer, sobre todo de cocaína. Eso es lo que te hace bajar de peso. Y para llevar, pedía en el restaurante un cono de nieve, que era el nombre clave para un vaso de hielo triturado donde le servían cuatro Chivas Regal. ¡Puta madre! Sí me sonaba lógico que pidiera una nieve. O sea, estaba tan maníaco que el wey literal podría haber pedido algo súper inocente, wey. A las 9 p.m. empezaba a inhalar cocaína en serio. A las 10 p.m. gotas de ácido. A las 11, chartreuse, que es un licor de hierbas. Cocaína y hierba. A las 11.30, más cocaína. A las 12 de la noche, Hunter Thompson está listo para escribir. De las 12 de la noche a las 6 de la mañana, más licor, más cocaína, más hierba, más Chivas Regal, más café, otras dos Heineken, cigarrillos de clavo. Vino, Dawn Hills, jugo de naranja, ginebra y películas pornográficas en el fondo. ¡Puta madre! A las 6 de la mañana, iba a la bañera, tomaba champán, se tomaba un baño caliente y comía un fettuccine Alfredo. A las 8 de la mañana, alción, medicamento muy fuerte que tomaba para dormir. Y a las 8.20, dormía. ¿Quién sabe por qué le costaba trabajo dormir, no? O sea, no sé por qué. Si algo puedo sacar de esta bonita historia es que le gustaba la cocaína. Bastante. De hecho, hay muchos videos entrevistándolo donde él en cadena nacional inhala cocaína durante una entrevista. Sí, claro. Jimmy Buffett, un amigo del buen Hunter, lo rescata un poco de su encierro y se lo lleva a Miami a estar con él. Él vive en Miami. Y Thompson, pues, empieza como a distraerse un poco con la naturaleza, decide llegar. Lo primero que se compra es 100 gramos de cocaína y un bote. Obviamente. Uy, o sea, Miami. Sí. Miami para... Para un cocaínómano. Ajá, para dejar dinero de cocaína. Y es en esta época, acaban los noventas y empieza el nuevo milenio, donde pues ya empieza su vida a ser repetitiva. Un día tras otro eran igual. En 2003, en abril del 23 de abril de 2003, se casa con su asistente, Anita Behmuk, quien lo acompañaría hasta sus últimos días. El 20 de febrero de 2005, a las 5.42 pm, Thompson moriría después de dispararse con una escopeta dentro de su cabaña. ¿Accidentalmente o queriendo? Dame un segundo. Su hijo, Juan, narraría que cuando escuchó el sonido, Juan estaba en el cuarto de al lado. Ajá. Y lo único que escuchó fue una especie de ruido como si un libro muy grande hubiera caído en el suelo. Ajá. Juan encontró el cuerpo de su padre. De acuerdo con la policía y con algunas llamadas que había hecho con su exesposa, él había llamado a la oficina del sheriff como una hora, hora y media antes de, digo, después de la muerte. Después de llamar a la policía, después de la muerte de Thompson. O sea. Esperó como hora y media. Juan. Sí. Yo dije Thompson y yo. No, no, no. O sea. Está bien que está muy cabrón y que. Está bien que se metió un putero de cocaína. Pero no trascendió en otro plano existencial. O sea, no mames. O sea, no mames. Después Juan, de avisarle a la policía, saldría al porche de su casa y daría tres disparos al cielo como un homenaje a su padre y a los momentos que los unieron. Ajá. La policía reportaría que Thompson tenía dentro de su máquina de escribir una última frase que era la fecha y una sola palabra. Counselor. Consejero. Años de alcohol y cocaína contribuyeron a su problema con depresión. Básicamente, el círculo interno de Thompson dijo que a esa altura Thompson ya se consideraba como una víctima del personaje que él mismo creó. La gente no quería saber de Thompson, quería saber de Raúl Duke y el Dr. Gonzo. Sí. Cuando le invitaban a una conferencia, a una entrevista, él no sabía a quién de los dos querían entrevistar. A él le gustaría seguir escribiendo historias como Thompson, pero se siente atado bajo la pluma y la máquina de escribir del Dr. Gonzo. Encontrarían mucho tiempo después una nota suicida del mismo Thompson, que diría lo siguiente. No más juegos, no más bombas, no más caminatas, no más diversión y no más nadar. 67. Son 17 años más de 50. 17 más de los que realmente necesitaba o quería. Ahora todo es aburrido y siempre estoy enojado. Ya no hay diversión. Para cualquiera que tenga 67, debo decirte que te volviste avaro y enojado. Actúa como alguien de tu edad y relájate. Esto no dolerá. El colaborador y amigo de toda la vida de Ralph Stedman escribió después. Thompson me contó hace 25 años que él se sentiría realmente atrapado de no tener la posibilidad de cometer suicidio. Quería la libertad de poder acabar con su vida cuando él quisiera. No sé si esto es valiente o estúpido, pero sin duda era inevitable. Es que yo una vez leía un libro, hablaban del poeta... ¿No me conocía el poeta Nishima? No me acuerdo, la neta no me acuerdo el nombre del poeta, pero que analizaban su muerte. El güey también después de la Segunda Guerra Mundial, el güey estaba decepcionado del camino de deshonor que había tomado Japón. Y el vato básicamente intentó secuestrar a un gobernador, a un presidente. Cuando vio que obviamente no jaló, el güey hizo el sepucú. Pero entonces el güey dice que el suicidio para un poeta... En general, el suicidio es la muerte más poética porque es el único momento en el que el hombre es completamente dueño de su destino. Su primera esposa, quien justamente como decíamos es quien más lo conoció, decía... A mí no me parece valiente, a mí me parece una tontería, pero me parece una muerte a lo Hunter. Me parece la muerte que él hubiera querido. Ralph Stedman concluía en las palabras que dijo sobre Thompson. Para saber si Hunter fue al cielo o al infierno, no hay que preguntárnoslo mucho. Él hizo check-in en los dos y decide en cuál quedarse. Si quieren realmente encontrarlo, descubran a cuál de los dos se fue Richard Nixon. Porque en ese está Hunter, molestándolo en el más allá. Pero seguramente donde esté, hay fútbol americano y cocaína. Obviamente. El 20 de agosto de 2005, se realizó un funeral privado para Thompson. El funeral consistió en lo siguiente. Y todo esto fue como Thompson lo dejó en su testamento. Sus cenizas serían arrojadas por un cañón hacia una montaña. Esto sería acompañado por fuegos artificiales rojos, blancos, azules y verdes. Todo eso con el sonido de Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. El cañón sería colocado 153 pies arriba en una torre que tendría la forma de un puño con dos pulgares y un peyote a la mitad. Un símbolo utilizado por el Dr. Gonzo durante toda su vida. Los planes para el monumento inicialmente fueron trazados por el mismo Thompson y Stedman. Se lo enseñaron a Omnibus, un programa de la BBC, en un programa que se titularía Fear and Loathing in Gonzovisión. Es incluido esto como una presentación especial en algunos DVDs que salieron luego. El funeral costó 3 millones de dólares y fue pagado absolutamente por Johnny Depp, un amigo muy cercano de los últimos años de Thompson. Depp después le dijo a la prensa, Todo lo que estoy haciendo es tratar de que su último deseo sea realidad. Solamente quiero mandar a mi amigo como él hubiera querido. Aproximadamente 280 personas atendieron el funeral, incluyendo los senadores John Kerry, por supuesto George McGovern, precandidato a quien ayudó a derrotar otros 14 candidatos, corresponsales deportivos, por ejemplo, también corresponsales del programa 60 Minutos como Ed Bradley y Charlie Rose. Los actores Jack Nicholson, John Cusack, Bill Murray, Benicio del Toro, Sean Penn y Josh Hartnett. Los músicos Lil Lovett, John Oates y David Ambran. Todos ellos dándole el pésame al hijo, a la primera y segunda esposa y al artista y amigo durante mucho tiempo, Ralph Stedman. Así fue la vida y la muerte de Hunter S. Thompson, el Dr. Gonzo. A veces le gustaba la cocaína. Un chingo, chingos. Eso es lo único que me puedo quedar. Chingos. Vea muy interesante, pero le mamaba la cocaína. Le mamaba la cocaína. Básicamente, este güey, pues sí, o sea, es lo que mucha gente dice después de su muerte, es que tal vez hoy en día sería interesante ver una figura como el Dr. Gonzo. No era prácticamente imposible. Pero exactamente, porque el Gonzo no nada más era algo que él hizo, sino era una consecuencia de su contexto, una consecuencia de su vida y solamente le pudo haber sucedido a él y a los que lo rodeaban. Entonces, el periodismo Gonzo no se va a repetir. Muchos periodistas y biógrafos dicen, el periodismo Gonzo murió el día que murió Hunter Thompson. ¿Qué tanto en realidad el periodismo sigue siendo así, sabes? O sea, como con figuras así. Sí, es que el tema también es que la masificación del periodismo hace que haya un chingo de figuras que a su vez hace que no haya una sola tan dominante, pero también este periodismo ya... Podríamos decir que cualquier persona lo puede hacer, pero casi cualquier persona que lo haga está imitando un estilo. Sí. No está realmente haciendo lo que él hacía. Pero inclusive un estilo así ya no lo siento tan presente. Y tal vez ya no funcionaría en 2021. Funcionó porque él estuvo en el ojo del huracán de los cambios sociales del siglo pasado. Sí, también. No funcionaba ahorita. Además de que ya todo el mundo es bien fácil conocerte y darte cuenta. Exactamente. Que incluso es lo que decía, o sea, es su anonimato lo que más lo fortalecía. En cuanto dejó de ser anónimo, fue su declive. Sí. Y bueno, esta fue la historia de Hunter S. Thompson, el doctor Gonzo. Muy bonita, yo no lo conocía, no tenía el gusto. No tenías el gusto de conocer al cocainómano Hunter Thompson. No. Pues espero que te haya parecido interesante la historia de este drogadicto. Muy divertida, muy divertida. Y espero que te guste la siguiente historia. Nos vemos y escuchamos en el próximo podcast. Los quiero mucho. Vamos a aspirar cocaína en honor. Sí, sí, sí. En honor a Hunter Thompson, quien murió, pero murió más o menos 16 años antes de que fuera el mejor momento para seguir a Lechuviza en redes sociales. El cálculo en la mente de Coca-Cola. 2021 es el mejor momento para seguir a Lechuviza en redes sociales, arroba Lechuviza en todos lados. Y para meterse cocaína. Vamos a estar haciendo muchos podcasts muy bonitos. Les queremos mucho y les queremos ver menos drogados que a Thompson. Con cocaína. Adiós. 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 ¡Gracias!